Escuela de Ecuador y vamos a apuntar nuestro colega Mauricio Mendoza después de este lanzamiento de la Universidad de Puerto Sibiria le va a pegar el participating cargado de la Universidad de Puerto Sibiria al cargado de los Santos de Las Populares vamos a ver qué base está jugada, viene a esperar se le pega el pelotazo cocción de la Universidad de Puerto Sibiria y le va a venir aality con la Universidad de Puerto Sibiria ¡Oh! ¡Demelo! ¡Demelo! ¡Demelo con el partido del centro de la Universidad de Puerto Sibiria! ¡Demelo! ¡Gracias por ver el video!